Venga, para afuera Interrogación en el ultimo Interrogación en el ultimo Opa Jajajaja Venga, está bien, chaval Quiero por lo menos dos interrogaciones en esta ronda, ¿vale? Eh, me lo pide mucho Mira, te voy a bajar uno Es que se mata Te voy a bajar uno, dice Hagamos algo, si me las hago me regalas 16.000 créditos R6 Si, no, tú te no pides nada aquí, la amiga Yo pido cosas posibles No sé si viene alguien para aquí atrás Estás aquí, venga, venga Me quedo contigo ¿Bleach? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Bleach escaleras blancas? ¿Conmigo? ¿Qué? Madre Vale, ¿cómo? No, interro... Menos mal, tú Excelente Uno en la ventana doble de Side Db Venga, para afuera 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 Venga, para afuera, chaval No, no lo quise interrogar porque había dos adictores loco Increible Nada increíble Muy buena, Kali Te fue el otro punto de la moto Le robé el MVP Ja No, que si te interrogarlo para... Pues para fastidiarme esto, obviamente El ace Hombre, cuando me prometan los créditos de R6 Me hago full, full ace Sí, venga, va Mira, si te haces un ace aquí No No Mentira, yo no trabajo bajo presión Vale, vale No La tía Venga El que saca un ace en esta ronda le regalo 5.000 créditos Ah, listo Uff Uff Muchacho Ja Mira, no refuerza ni uno Todas a matas Ja 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 No, por el escudo Ah, es verdad Cierto, es cierto, es cierto Es verdad, es verdad, loco Es verdad Madre mía Todos ahí bien, no sé que... El que saco en esta ronda le doy 5.000 créditos Ni se han acordado de reforzar Ja 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 Vale Ehm... Si es que pasa, que al final En el momento que tú dices eso Aprende Ojo bien Van todos a matar y en el momento que uno mate Mira, ahora mismo me voy a matar a este si es un bleach, puede ser F*** F*** Ya ve Viene el blitz, viene el blitz Cuidado, me puedo levantar, me puedo levantar, ok ¡NOOOO! ¿Viene? No hay nada más aquí Viene, viene, no esperate ¡Joder! ¡Corre Akali! ¡Corre! 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 ¡Ves corriendo! ¡No, no! ¡Izquierda! ¡Ven! 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 ¡Para allí, para allí! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Dale, dale! ¡Shoppy! ¡Buenísima! ¡Te quedan cuatro! ¡Dale! ¡Confía! ¡Ah! ¡Está muerta! ¡Se va, se va! ¡Vale, ya no puede hacerlo! ¡Uh! Pensé que sólo estaba él ¡Están viendo el láser! ¡Se ha visto un a fondo, NTNT! ¡Ah! NTNT ¡Ay! 5.000 cretos perdidos, NT ¡Ay! ¡Ay! ¡Melo, melo! ¡No, no, no! ¡Que cuenten todas las... Todas las... ¡Ay, me mareo! ¡No, sí, claro! ¡Que cuenten hasta el año que viene! ¡Venga, va! ¡Claro! ¡Claro, claro! ¡No! ¡No! Vale, vamos a ir con... ¿Con qué vamos, gente? ¿Sabes qué pasa, gente? Eh... No, mira, en esta partida cuenta Si alguna de vosotros se hace un Ace Le doy 5.000 cretos En la partida, ¿eh? ¿Cómo va? Pero si se lo roba, no vale, ¿cierto? Hombre, si se lo roba, es cierto que no vale Porque no se ha hecho un Ace, así que... Ya, pero entonces... ¡Ah! Deportamos al que robe Mucho lloro, ¿eh? A ver con un capi ¡Ah! Que no... Bueno, vale, yo acepto la apuesta Yo acepto Y no me suscribo Yo también la acepto Exacto Es muy complicado, realmente, un Ace Y más... O sea, mira, si tú dices a una sola persona Que... Te reto que te hagas un Ace Y si te lo haces, te doy 5 decretos Se puede hacer Ahora, si tú dices a 4 personas Los 4 van a ir a matar, ¿sabes? No es que sea uno solo yendo a matar Y los otros estarán tranquilitos Jugando normal, no, no Es que están los 4 yendo a matar Entonces... Lo prometo eso Uno mata por allí, otro mata por aquí Ya no va allí, es posible Pero si tú también te lo haces Tú también tienes que hacer algo Es más, si tú no te lo haces Vuelve a ahogar LOL Si yo juego LOL Pero es que ahora no tengo tiempo No, pues... Busca tiempo de malas Mucho lloro, mucho lloro Eso lo digo yo Mucho lloro Mucho lloro, ¿eh? Que lo he dicho, por ejemplo Que lo que voy a comentar al principio Cuando juego con un operador Que me gusta mucho Como en este caso es Rook Se nota que disfruto mucho Y me salen esas cosas como la primera, ¿sabes? Estoy muy bien Excelente ¿Qué tengo? Estoy perdiendo completamente Vale, Flexi Vale, muchas gracias a Neron Gracias, tío Vale, están aquí abajo ¿Se puede entrar por aquí? ¿Podemos entrar por aquí? Lo malo es que tienen guardia Vale ¿Qué ventana era? Quecha y esta Venga hombre, recarga Vamos a entrar por aquí No tenemos para romper No, entra esa cámara Un guardia en la puerta, ¿vale? Te lo voy a ir, tío Matar Dale todavía Que sea guachiturro A ver cómo se va Ah, tengo plancha No te vayas, no te vayas 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 Vamos a ir para aquí El Rook está afuera, ¿eh? Con el después A tu derecha Derecha Directamente Me ha cerrado, coño Vale, pero ya no pueden hacerse los ahí, ¿sabes? Muy buena Tiene cerca menos Más aún, no puedo Un tío arriba, solamente uno en punto Pusea, Kali, pusea Dale, dale, rápido Último, fuera Dale Dale, vergas ¿Eso ha sentido? Está por cocina, ok En la rota Al otro lado Ay, no sé qué tenía tan bueno No pasa nada Más oportunidad para vosotros, parecéis Va Tengo una rentita más No se ve que estaba tan abierto, gente Pensaba que era un pequitín más Ah, qué pena Le ha hecho bien, muy bien, igualmente ¿Cómo que te rindes? ¿Pero qué mentalidad es esa? Yo juego con peleadores Ah, ah Vale, vale, vale Tiene autismo para hablar Vale, vale, vale Hombre Uy, perdón, eso no No, pero me gusta estar así motivados Para esto, ¿sabes? Lo he dicho, teníamos una arriba Y necesitaba, digo Vale, digo Me está mirando a mí Y de hecho ha sido justamente eso Le he dicho, digo A Kali, pusea Un un tío arriba Dale Digo, porque me está mirando a mí He tenido muy buen timing Porque en el momento que yo he entrado Bueno, yo me En el momento que yo me he hecho ese fast pick Estaba mirando hacia ella Hacia ella Y justamente cuando he entrado Me estaba volviendo a mirar a mí, ¿sabes? Pero bueno Es que teníamos que entrar, sí o sí Porque la cabina estaba arriba También tengo una cosa Yo pensaba que había con el setback, tío Porque mientras iba holdeando Hacia esa zona Iba dándole la F Pero, pues, no No la he cogido Mira que tengo los dos Digamos, las dos maneras Tanto pasar por encima Como el de la F Pero bueno O sea, el de cogerlo El de recogerlo Venga, va Se puede, chavale ¡Vamos! Tenemos dos rondas más Bueno, tienen Tres rondas Vámonos de aquí Venga, al dios ¿Eso es aquí? No, ese no es el contrario Venga, va Calidad, le diga Voy, voy Me lo, pero No es aquí el punto, eh Vale, tronio Dale, no hay nada No hay nada Vale, escarillas limpias Hostia Fállame, fallo mío, eh Fallo mío, no, no Ahí otro más Láser ¿Qué puede ser? Dos pasillos, ¿vale? Era broma, era para que mataran No se lleve Toma, aguantan la pegado Tengo un tío aquí fuera Voy a coger ese dax Un poquito de vida ¿Esta vida que tengo? Dos fuera Me he venido otro por cojones Por fuera Uno fuera, ¿vale? Otro Creo que estaba la finca Tirado, me parece No, no, no NTNT A ver, aquí NTNT NTNT No quiero decirlo Pero el cacadote máximo De la finca Que es la que estaba mirando Hacia ahí, eh Qué pena, tío Ahora nos repartimos Mil créditos Para cada uno Ah, no, claro Sí, perdemos Y encima os doy Vale, vale, vale No, claro Aquí, claro Es que ese es el premio Por compensación A los perdedores Al río Que pena Tengo que cacada ahí, eh, tío Digo, vale Digo, está cubriendo Porque además Estaba la finca disparando Toc, toc, toc NTNT No pasa nada Fallitos que se tienen No problema Todo bien, amigos Sobre la partida Está entretenida, hombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!